de cada 100 habitantes de Medellín, 53 son mujeres, o sea que son las mujeres un poquito más de la mitad de la población de la capital de Antioquia, no habremos de decir que porque son más, entonces por eso es más la violencia contra las mujeres, ni vamos a decir como mencionan algunos que por qué se habla tanto de lo mismo, es que cuando la infamia aumenta ha de aumentar el hecho de hablar de la infamia, porque por lo menos con la palabra y con la denuncia tenemos que defendernos, el hecho es que la violencia contra la mujer no sólo no merma, sino que cada vez más parece aumentar, con algo bien difícil y es que no puede establecerse una cifra exacta, una estadística de cuántas mujeres son violentadas, porque los casos no denunciados se estima que son muchísimos, este comentario es porque el tema de hoy aquí en Parigüeleando con Vos, es justamente es el de la violencia contra las mujeres en Medellín, bienvenidos entonces, sean todos ustedes nuevamente a esto que se llama Parigüeleando con Vos, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, gracias por estar conectados con nosotros en Telemedellín, siempre con Vos, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Medellín, esta es la carrera 43F 1860, usted puede venir en la estación del metro del Poblado, también puede venir caminando por lo que llaman la calle de la buena mesa de Envigado, puede bajar por las escaleras y disfrutar del parque, también hay un tour hermosísimo al cual los quiero seguir invitando, es una hora de recorrido donde ustedes pueden jugar, hay unas actividades interactivas donde juegan con todas las maquinitas y pasan ricos, es como el parque explora, si ustedes han ido allá, aprenden cómo se hace la televisión. Luis Alirio, preocupante el tema del cual vamos a hablar hoy, y yo diría no sólo en Medellín, porque quiero invitar a las personas que nos ven desde otras partes de la ciudad, también de otras partes del mundo, por medio de nuestra página www.telemedellín.tv, porque la violencia con la mujer está en todas partes, por ejemplo, si recordamos en Francia en 1643, apenas hasta 1643 la mujer pudo empezar a coser, los astres no las dejaban coser, aquí en Colombia hasta 1957 pudimos votar, y la violencia no es solamente el maltrato que les peguen, la violencia puede ser también cuando te dicen, ay, estás muy gordita, deberías rebajar un poquito, o sabes qué, anda, ponete senos, o eso también es violencia, pero ¿por qué no denunciamos? De eso vamos a hablar hoy en Parigüeleando con Voz, pero antes no nos podemos ir a hablar del tema y a presentar a nuestra invitada sin decir las luís efemérides. Vaya nombre que le puso usted a las efemérides, Natalia, hoy es 3 de mayo de 2018, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por Naciones Unidas en 1994, y lo que se entiende, lo que entendemos, es que uno de los motivos, o tal vez el principal, es un homenaje de Naciones Unidas al periodista colombiano Don Guillermo Cano, asesinado por la mafia cuando era director del periódico El Espectador. Es el Día de la Santa Cruz, se dice popularmente, por tradición, que hoy cae el aguacero del 3 de mayo, el aguacero de la... pero que debido a los cambios climáticos, el aguacero como que ya es el 5, o el 4, o más hallacito, se rezan los mil jesuses, usted ya los rezó, ¿no los va a rezar? No, ahorita los rezamos juntos, porque me imagino que usted... Arrodillados en granos de maíz, ¿no? No, yo arrodillado en granos de maíz, no, tampoco a Luis Alirio. Bueno, mire, esto del Día de la Santa Cruz debe estar asociado al hecho de que en el año 324 de nuestra era, en Bizancio, Helena de Constantinopla, que era la madre del emperador Constantino, dijo haber encontrado la cruz de madera en la que murió Jesucristo. Ella dijo eso el 3 de mayo de ese año. Sin duda alguna que por eso es el Día de la Santa Cruz. En 1942, el 3 de mayo, fue elegido en Colombia el presidente liberal Alfonso López Pumarejo. En 1999, en Estados Unidos, el 3 de mayo, fue asolado por 30 tornados que causaron 43 muertes. En 2008, el 3 de mayo, la isla de Birmania fue arrasada por el ciclón Nargis, que dejó más de 100 mil muertes y 40 mil desaparecidos. En 1814, el 3 de mayo, el gobierno francés desterró al emperador Napoleón Bonaparte a la isla de Elba, del Elba. Todos, pues, por historia sabemos eso. En 1898, el 3 de mayo, nació Golda Meir, conocida y reconocida política israelí, quien fue primera ministra entre 1969 y 1974, a propósito del tema de las mujeres. En 1616, el 3 de mayo, murió William Shakespeare, dramaturgo, poeta, actor inglés, autor de tantas obras entrañables para nosotros, como Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, etcétera, etcétera. Ahí tienen señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos a presentar entonces a nuestra invitada del día de hoy, Valeria Molina, es la secretaria de la Mujer. Valeria, muy buenas tardes, secretaria. Bienvenida a Pariveleando con Voz. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes. Muy contenta de volver a estar acá. La primera vez, ahorita estábamos conversando, fue como la semanita que me había, que había empezado como secretaria de Mujeres. Hoy ya estamos mucho más fuertes en los temas. Muy contenta. ¿Y cómo va? Voy muy bien, muy bien, muy enamorada del tema, aprendiendo muchísimo, reflexionando muchísimas cosas, cuestionándome como mujer día a día. No, es un cargo que de otra forma nos lo mueve muchísimo como mujer. Mire, doctora secretaria, la denuncia de la violencia contra las mujeres se está haciendo realmente hace mucho tiempo. Movimientos feministas en todo el mundo se han encargado de visibilizar este problema. Grandes campañas, no solo en Colombia, en todo el mundo, se han dado, se han hecho, se han difundido y se ha intentado llegar y generar y concienciar cada vez más a la población en todo el mundo. En unos países más que en otros, la violencia es más fuerte, más dura. Y bien, sabemos cómo la Secretaría de las Mujeres, hablando ya específicamente de Medellín, ha trabajado este tema con coraje, con claridades, con esclarecimientos, con estudios, con denuncias, en fin, pero esa violencia sigue ahí y en vez de reducirse, como decía al principio, parece aumentar. ¿Qué análisis se hace sobre, carajo pues, es que culturalmente, ¿qué nos pasa que somos tan cabeciduros frente a un tema como este? Lo que pasa es que la historia de la humanidad lleva siendo machista miles de años, entonces la transformación cultural es algo que es muy duro. O sea, yo tengo una fe muy grande, de hecho hasta ONU Mujeres tiene un estudio que si seguimos como seguimos, por ahí de aquí a 130 años hay igualdad, o sea, no nos va a tocar a nosotros. Entonces, y ahora sí que es mucho más consciente porque si ustedes se acuerdan, pues yo creo que a las mamás de nosotros pues el feminismo les tocó pues muy de, por allá, las abuelas de nosotros no trabajaban, las abuelas de nosotros son muy pocas, les tocó votar, a las mamás de nosotros muchas, les tocó ser ama de casa, no por decisión, sino porque les tocó. Muchas mujeres, las primeras mujeres abogadas o médicas, pues todavía que estudiaron eso, todavía están vivas, pues no es que haya sido una generación por allá atrás. Entonces, esto es un tema de un cambio cultural. Los papás de nosotros muchos eran machistas, pues mi papá no, mi papá era un hombre muy feminista y eso es algo que le agradezco siempre, pero muchos de los padres eran machistas, los papás de hoy en día son menos machistas que antes. Entonces, entonces yo creo que el cambio se va dando, pero las generaciones lo empezaremos y las ciudades y el mundo lo empezará a percibir. Ya es cuando estas generaciones venideras que les ha tocado un cambio diferente en la forma de relacionarnos, pues cambia, igual todavía existe, o sea, existirá durante varios años las relaciones y el matriarcado, como se dice desde el feminismo, el patriarcado, perdón, como se dice desde el feminismo, es algo que ha dejado unas huellas muy grandes en la sociedad. ¿Cuál es la lectura que nosotros vemos al tema de violencias de género? Yo creo, pues si nosotros desde Secretaría de Mujeres lo que creemos es que las denuncias han subido porque las mujeres están más conscientes, las mujeres son más empoderadas, las mujeres están desnaturalizando las violencias de género. Antes a la abuela le pegaban y ella decía, pues si yo qué hago, me separo y qué, qué hago con estos 15 hijos que yo tengo, cómo los sostengo, porque también existían también todo el tema de violencias psicológicas, entonces, ah, no, váyase mi hijita si quiere y vea cómo sostiene usted a los muchachitos, o yo le quito a los muchachitos. Entonces, ahí hay un montón de cosas por debajo que juegan, que nosotros pues todo el día trabajamos pues desde los diferentes programas, porque no es solamente violencias, es empoderamiento, es autonomía económica, eso tiene 500 vertientes, donde nosotros constantemente estamos trabajando para que las mujeres se empoderen, entiendan que esto no es normal, las violencias de género no es normal, ni lo que tú hablabas ahorita, ni físicas, ni psicológicas, ni económicas, porque hay 500 tipos de violencias de género, y las mujeres tenemos que empezar a entender que eso no es normal, y las mujeres lo han entendido, entonces por eso las denuncias suben, en las comisarías de familia, en la línea 1, 2, 3, por ejemplo nosotros solamente tendremos, tenemos como Secretaría de Mujer cifras de 5 años hacia acá, como Secretaría de Mujer, porque hace 5 años tenemos nuestra línea 1, 2, 3 mujeres, donde atendemos a las mujeres, las atendemos los casos, y hacemos todo un proceso de acompañamiento psicológico y jurídico, no solamente la llamada, acompañamos psicológicamente a la mujer, la acompañamos a la fiscalía para que ponga la denuncia, la acompañamos a la policía, a la comisaría de familia, para que ponga la denuncia, le pongan todas las medidas de aseguramiento, la acompañamos a medicina legal, si está con algún tema físico, para que queden las pruebas, la acompañamos a los juzgados, o sea nosotros les hacemos todo el acompañamiento a las mujeres integral, para que no desistan, porque muchas veces las mujeres en todo ese proceso desisten, entonces bueno, ahí seguimos conversando del tema. Secretaria nos habló de todo, yo creo que nos deberíamos ir un poquito más despacio, usted nos dice que hay muchas maneras de violencia, de violencia contra la mujer, las podríamos especificar, las más importantes, y después hablamos de las ramas como ustedes están trabajando desde la secretaría, pero entonces como ya casi nos vamos para un corte de mensajes institucionales, le propongo que nos enumere, digamos tres o cuatro formas de violencia, y así las dejamos para trabajarlas en el segundo bloque del programa. Bueno pues la violencia física, que es cuando le pegan un golpe a una mujer, o la empujan, muchas veces uno dice, no fue un empujoncito, un empujo es violencia, un puño, o que le tiren algo, eso es violencia física, violencia psicológica, uy como estás de gorda, no, es que vos como sos de bruta, no conseguís trabajo, pero por nada del mundo, o si quiere váyase mi hijita, que yo no la sostengo por nada del mundo, llévese a los muchachitos, usted verá cómo hace, violencia psicológica, violencia económica es, yo le doy, muchas veces es, viene del trabajo, la quincena, venga yo se la tengo, que es que yo soy el que tomo las decisiones económicas de esta casa, o yo la sostengo, pero usted se deja pegar, yo tengo otra, pero a mí no me importa que usted tenga otra, porque es que yo la sostengo, usted se tiene que aguantar, o váyase y verá cómo sostiene a esos muchachitos, o sea, esas son algunas, hay violencias también de entrar en la intimidad de las mujeres, cogerles el celular, meterse los celos, los gritos, o sea, esos son todos los tipos de violencia que pueden existir. Muchas gracias, yo leía a Thomas Florence, desde hace 40 años, está hablando en Colombia, y cuando ella empezó a hablar, lo peor de todo es que las mismas mujeres decían, ah, ahí llegó una feminista a cambiarnos el pensamiento, Thomas Florence ha hablado de todo esto, de que las mujeres tenemos que ser empoderadas, luchadoras, que no podemos permitir muchas cosas, pero también tenemos que aprender a reconocer, cuando somos víctimas y victimarios, estamos Parigüeleando con vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Violencia contra las mujeres en Medellín, la violencia de género, ese tema tenemos hoy de conversación aquí en Parigüeleando con vos, así que, Natalia, usted dejó unas preguntas en el aire, pero a ver, ¿usted quiere tinto, secretaria? Uy, sí, desea tinto. Un tintico que rico. A usted para que le pregunto, si le toma todo. Claro que sí, Salirio, muchísimas gracias. Secretaria, hablemos de las ramas, ¿ustedes cómo están trabajando? Porque entonces diríamos, ay, no, desde la parte psicológica, usted nos está diciendo incluso que acompañan a las personas a ir a la comisaría de familia, entonces este es el momento para que de pronto las mujeres que están siendo víctimas sepan a dónde llamar y cómo va a ser ese apoyo que ustedes les van a dar. Empecemos por esas ramas con las que trabajan. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre la línea 1, 2, 3, esta línea es la primera línea que existió en Colombia, o sea, todavía nosotros vienen de diferentes partes de Colombia a conocer el modelo Medellín, que es un modelo súper bonito. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer llega, es víctima de violencia, en ese momento, puede que en ese momento está siendo víctima o en ese momento tomó la decisión de llamar, porque ese día se le llenó la tapa, porque ese día ya dijo, no más, llama a la línea 1, 2, 3, y ahí nosotros, cuando saben que es víctima de violencia, pues es una agencia donde llegan todas las llamadas, la pasan a donde nuestras psicólogas o abogadas, y ahí les empezamos a hacer un acompañamiento, entonces le hacemos una cita con la psicóloga, pero si es una emergencia, nos vamos de una con policía a acompañar a la mujer, a sacarla de su casa y a hacer pues todo el proceso. Cuando pasa eso, entonces, ¿qué empezamos? Una otra mujer no la soltamos, o sea, cuando una mujer llama a la línea 1, 3, nosotros no la soltamos por nada al mundo, y le hacemos acompañamiento psicológico y jurídico. La seguimos llamando, sigue teniendo citas con la psicóloga, muchas mujeres en el proceso muchas veces decaen y dicen, no, no, yo no voy a seguir, ¿por qué? Pues porque el agresor, que es normal, pues los agresores lo hacen generalmente, pues la psicología de los agresores es, perdóname, no lo vuelvo a hacer, entonces ellas vuelven y caen. Pero esos son ciclos, ciclos de la violencia, ciclos de la violencia de género, entonces, ¿qué hacemos nosotros? No venga, no desayezca, venga, nosotros la seguimos acompañando, y nosotros estábamos de mantenerla en el proceso, porque generalmente existen, y eso es normal, y eso es humano, nosotros lo entendemos, porque entendemos que es el problema, lo que nosotros queremos es que las mujeres logren salir de esos círculos de violencia, porque así se comportan. Y de ahí lo que hacemos es que la abogada la sigue acompañando también, es una compañía, les decimos, las duplas, entonces la psicóloga para sostenerla y la abogada para acompañarla a las diferentes instancias, porque es que esto tiene que ir a hacer la denuncia a la comisaría de familia, a la fiscalía, a medicina legal, si de pronto tiene alguna agresión, pues que pueda ser como prueba, y ahí le acompañamos en todo el proceso, hasta que salga ya jurídicamente el facho en contra del hombre. Eso lo hacemos, y ya todo el tema en el acompañamiento, en la separación, con los hijos, derivamos a los niños en los diferentes procesos, hacemos las rutas de atención. Cuando hay riesgo de feminicidio, nosotros lo que hacemos es que a la mujer la sacamos del lugar donde está y nos la llevamos para los hogares de acogida. Nosotros en este momento tenemos 13 hogares de acogida, son lugares anónimos, pues porque por la seguridad de las mujeres, y las tenemos allá durante seis semanas, mínimo seis semanas, mientras que, mientras se restablece todo el proceso con el hombre, mientras ella encuentra una red de apoyo para irse con sus hijos o ella sola. De hecho, ayer estuve en los hogares de acogida conversando con estas mujeres acogientes, que eso es una cosa muy hermosa, pues porque nosotros les pagamos a las mujeres, son casas de familia normales, ellos viven con su esposa o con sus hijos, y ellas tienen unas habitaciones donde reciben a las mujeres, para que las mujeres lleguen a lugares donde ellas se sientan cómodas, se sientan dentro de una familia, son familias que tienen unas relaciones de amor muy tranquilas, entonces las mujeres frente a encontrarse en ese espacio, también empiezan a entender que existen otras formas diferentes de relacionarse con el otro. Y hablando con estas mujeres acogientes, pues porque esto es más que todo una vocación, es que hay mujeres que llevan ocho años siendo mujeres acogientes, y ellas atienden a las mujeres, las acompañan, ellas también reciben ayuda psicológica, pues porque muchas veces les toca procesos, y ellas se vuelven en el apoyo para que esas mujeres logren salir de ese proceso tan difícil, que es una violencia de género, muchas mujeres llegan con muchos aporriones, muchas mujeres llegan incapacitadas, entonces ellas las consienten, las acompañan, o sea, eso es, uno hablar con estas mujeres acogientes, son unos seres de luz increíbles, entonces yo cada vez que puedo las reconozco, y les agradezco el trabajo que ellos hacen por las mujeres en esta ciudad. Entonces, ahí ya, dependiendo de lo que pase, las mujeres ya o se van de la ciudad, o se van para otro barrio, o generalmente tratamos, y ahí seguimos con el acompañamiento psicológico con ellas, tratamos de que no desistan, muchas mujeres vuelven con sus agresores, porque así es, pues porque llaman, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y vuelve pues otra vez el ciclo, muchas veces vuelven al programa, nosotros volvemos y las atendemos, las comemos, hasta que ellas toman la decisión, esos son procesos difíciles, pero nosotros como Secretaría de Mujeres, nos juzgamos, acompañamos, les damos todo el apoyo, toda la energía para que logren hacerlo, aquí hay miles de cosas, como les dije, muchas son dependientes económicamente, que pues ahorita en las cifras miramos más del, casi el 60% de las mujeres que llaman a la línea, uno, dos, tres son mujeres dependientes económicamente, eso nos dice mucho, también porque muchas veces se quedan ahí, porque son dependientes económicamente, y ahí pues tenemos otros proyectos, que es de autonomía económica para las mujeres, donde muchas de las mujeres que nosotros tenemos dentro de este proceso, es construir proyectos de vida, empoderarlas, y ya mirar por cuál ruta las sacamos, o si es por el tema de formación para el trabajo, por todo el tema de emprendimiento, o ya empleabilidad, que eso tenemos una articulación muy grande con desarrollo económico, para seguir estas rutas con estas mujeres, y hacerles un acompañamiento, entonces bueno, ahí pues se empiezan a intercalar todos nuestros procesos, fuera de esto, pues de la línea de unos tres, nosotros tenemos los hogares, los centros de equidad de género, perdón, tenemos tres hogares, tres centros de equidad de género, un centro móvil de equidad de género, donde estamos constantemente en el territorio, buscando a las mujeres, con las organizaciones de mujeres, nosotros tenemos 21 colectivos de mujeres en la ciudad de Medellín, estos colectivos también nos ayudan a traer a las mujeres a los centros de equidad de género, donde hay también duplas, psicólogas y abogadas, donde empezamos también a hacer procesos de acompañamiento en territorio, incito, y con el centro móvil de equidad de género, lo llevemos a los diferentes eventos de ciudad que hay en Medellín, para que las mujeres también sepan que están acompañadas siempre. Doctora Valeria, independientemente de si la pareja vuelve, y el hombre cumple las promesas que hace, en fin, o no, no sería necesario también una especie de, pues además del hogar de paso para estas mujeres, como un tratamiento al hombre que violenta, ¿cierto? Y empezar a arrestar y a disminuir el número de hombres con mentalidad violenta contra sus parejas. Eso totalmente de acuerdo, de hecho nosotros dentro del proceso del 1, 2, 3, tenemos acompañamiento a hombres, o sea, a los agresores, nosotros los acompañamos, lo que pasa es que no todos aceptan, entonces hay un porcentaje bajito de hombres que aceptan, y entran dentro de la ruta también, nosotros los acompañamos, el problema es que acepten, porque no es fácil que ellos acepten, entonces los que aceptan, nosotros los entramos dentro de la ruta y los acompañamos, ahí ato el tema con otra cosa, y es que las nuevas tendencias del feminismo también hablan de los hombres como víctimas del machismo, o sea, los hombres mismos son víctimas del machismo, entonces a ti desde chiquito te dijeron que no podías expresar tus emociones, a ti desde chiquito te dijeron que si no tenías dinero no eras un hombre viril, a ti desde chiquito te dijeron, te metieron un montón de, a los hombres les han metido también un montón de cosas en la cabeza, donde les han totalmente cercenado el lado femenino, entonces no puedes jugar con muñecas, entonces las cuidadoras por eso son las mujeres, entonces tú no puedes jugar con muñecas, entonces tú no puedes ser un hombre cuidador, y si cuidas un niño, y si tú eres el cuidador en tu casa, entonces no eres hombre, entonces dejas de ser viril, entonces dejas de ser masculino, entonces también nosotros desde Secretaría de Mujeres estamos apuntándole mucho a empezar a entender eso que pasa también con los hombres, qué es lo que está pasando con los hombres, qué es lo que pasa en realidad en el machismo, donde los hombres también son víctimas, es que a los hombres no los dejaron expresar sus emociones, y de hecho tenemos un proyecto que está un pelito que sale con el BID que lo hicimos entre Cultura, Seguridad y nosotros, y con un aliado para todo el tema de violencia de género, pero atención a hombres, porque lo que se piensa es que los hombres, como tienen cercenado a lo femenino, cercenado pues, y no pueden expresar sus emociones, en el momento en que ellos quieren expresar sus emociones, explotan violentamente, porque así fue como les enseñaron, nos le hemos enseñado a la sociedad, entonces como nosotros podemos atender a los hombres, a que ellos puedan expresar sus emociones, a que ellos puedan también construir relaciones desde lo femenino, aunque pueda empezar pues a generar el tema de lo femenino y lo masculino, y hay una cosita chiquita antes de terminar, y es que los seres humanos somos femeninos y masculinos, entonces lo femenino siempre se ha atribuido a que es el cuidado, los sentimientos, el amor, como las cosas pues que se creen y que se atribuyen que es de la mujer, y lo masculino, el liderazgo, la capacidad de sacar proyectos adelante, tener la capacidad de tener argumentos, y eso es lo masculino, entonces es también decir, no, es que no existe lo masculino y lo femenino, es inherente al hombre y a la mujer, o sea las mujeres líderes muchas veces dicen, no, es que es muy masculina, es que esa puede, es que esta, no, las mujeres podemos tener la capacidad de ser fuertes, de sacar proyectos adelante, y los hombres también tienen la capacidad de cuidar a los niños, de ser amorosos, de ser líderes que escuchan, entonces es también empezar a cambiar también ese imaginario, de que lo femenino y lo masculino está uno por un lado y lo otro, sino que todo es inherente al ser humano, como, como, pues en su totalidad. Y eso hablábamos ahorita y decíamos, es que los hombres pueden tener rosado, vea usted hoy, Luis Alirio tiene el rosado, antes no se podía, un niño no podía tener rosado, un niño tenía que tener azul, las niñas no podían tener azul o verde o negro, las niñas tenían que ser rosadas. Ahorita usted estaba hablando del empleo, y decía también que las personas que llamaban, las mujeres que llamaban, era porque necesitaban estar con el esposo por la dependencia, o con su pareja por la dependencia económica, entonces hablemos un poquito de esa forma de emprendimiento, cómo les están ayudando con la Secretaría de Desarrollo, para que ellas salgan adelante, sin tener que depender de sus esposos, porque si esa es la razón, que se están quedando en un matrimonio, o con un compañero, porque no pueden sostenerse, pues ya tienen aquí una opción. Bueno, mira, nosotros lo que hacemos, o sea, nosotros entendemos que hay muchos miedos alrededor de una mujer que es víctima de violencia, y que uno de los principales miedos es que dejó de creer en ella misma, ¿cierto? Hay una palabra que yo aprendí, que se llama en lo psicológico, en las violencias de género, y se llama la desesperanza aprendida, y es la cosa más triste que yo he escuchado en mi vida, y es que las mujeres que son víctimas de violencia ya dejan de creer en que su mundo puede cambiar, entonces se quedan esperando el golpe siempre. Entonces nosotros lo que queremos es que esa desesperanza aprendida deje de existir. Entonces, generalmente son mujeres que fueron, muchas veces las víctimas de violencia fueron víctimas de violencia sexuales cuando niñas fueron víctimas de violencias repetitivas ya cuando adultas, y ahí es cuando se convierte en la desesperanza aprendida, dejan de creer en el Estado, dejan de creer en los hombres, creen que lo único que se merecen es eso, y eso se va transmitiendo generación en generación, eso es algo pues como para morirse uno. Cuando yo aprendí esa palabra, yo dije no, pues pucha. ¿Es esperanza perdida o aprendida? Aprendida, o sea, aprendí en mi historia de vida, aprendí que yo ya no tengo esperanza, de que nada cambie a mi alrededor. Entonces se quedan quietas en el lugar donde están, esperando el golpe, esperando ser maltratadas, ahí como... Esperando a que todo pase. A que todo pase. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que primero hacemos con las mujeres es empoderarlas, decirles, sí puede haber una opción de vida, sí puede haber una opción de vida diferente, les hacemos un proceso, procesos muy lindos pues de transformación, de conversación con mujeres, pues de círculos de mujeres, temas de sororidad, bueno, todo el tema de que ellas empiecen, primero a creer en ellas mismas, de que sí pueden, que sí tienen capacidades, que sí pueden hacer cosas por ellas mismas, y después todo el proceso, proyecto de vida, en su proyecto de vida, ellas cómo se ven en un futuro, pues pero primero, primero haberla rescatado un poco a ellas, cuál es su proyecto de vida, cómo se ven, ellas qué saben hacer, qué les gustaría hacer, y ahí cuando ya construimos el proyecto de vida, ya decimos, listo, a mí me gustaría arreglar uñas, o a mí me gustaría estudiar una técnica, o a mí me gustaría emplearme en oficios varios, listo, entonces nosotros lo que hacemos es que acompañamos ese principio, pues como para este proceso, y hacemos toda la ruta con desarrollo económico, donde ya son súper aliadas a nosotros, nosotros formamos a desarrollo económico, en temas de género, y empezamos a hacer un acompañamiento, entonces ya tenemos un tema muy chévere, con CEDESOS, donde nos reciben a las mujeres, para que ellas, que tengan enfoque de género también, en todos estos procesos, y podamos hacer acciones afirmativas, que es lo que nosotros llamamos, entonces una mujer de esta, listo, ah, sí, venga, venga entonces, haga el emprendimiento, pero tiene que venir a la capacitación, de 8 a 12, pero sin los niños, y no, 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 usted, si una mujer que cuida a sus niños, tiene que ir, usted le tiene que recibir al niño allá, miremos entonces en las ludotecas del INDER, cómo hacemos para construir, para que estas mujeres puedan venir a la capacitación, entonces empezamos a hacer como toda también, la transversalización de género, es también empezar dentro de la alcaldía de Medellín, a que haya un entendimiento, de cuáles son las dinámicas de las mujeres, cómo ellas se relacionan, cómo son sus tiempos, y cuáles son esas limitantes que tienen para acceder, la desesperanza aprendida, la podemos ver en la mujer del animal, una película de Víctor Gaviria, es impresionante como a esta mujer la tratan, vea, la fui a ver con mis hijos, para que ellos entendieran que no podemos repetir la historia, estamos pariboleando con vos, estamos hablando de la violencia contra la mujer, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con Vos. Esto es Pariboleando con Vos, hoy conversando sobre la violencia contra las mujeres en Medellín. Doctora Valeria, usted mencionaba ahora lo que pasaba cuando éramos niños, y recordé en la escuela, cuando yo era un chico de escuela, que a uno le, si uno no intervenía en peleas de machos, o sea, darse golpes y quebrarse las ñatas, como decíamos entonces, era una mujercita, y así le decían a uno. Lo que tenía como partida doble, era que lo insultaban a uno, y por ahí derecho reforzaban la debilidad supuesta de las mujeres. Los maestros que teníamos sabían eso, veían eso, oían eso, pero eso no era tema de clase nunca, y si lo hubiera sido, quién sabe, de pronto hubiéramos tenido una visión diferente, y hubiéramos crecido con otras convicciones, o menos taras, y me comento, esto es para preguntar, es que esto hace pensar, sinceramente, en la necesidad, de una demanda de la realidad, de otra educación, porque es que ahora a menudo se dice, es que necesitamos educación, 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 más educación, bien, sí, pero es que el modelo de sociedad que somos, es fruto de un modelo educativo, que entonces, hay que cambiarlo, ¿qué se ha pensado, cuando se habla de este tema, en esa materia? Bueno, nosotros, desde nuestra misionalidad, tenemos pues todo el proceso de transversalización, y con Secretaría de Educación, que Secretaría de Educación es muy juiciosa, en todos estos temas, porque los tiene, en MOBA, que es la escuela, para la innovación de los profesores, que tiene Secretaría de Educación, tenemos, metimos, pues desde el año pasado, el tema de equidad de género, entonces, en MOBA se piensa el tema, ¿para qué existe MOBA? Existe para repensarse la educación, entonces, nosotros tenemos, unas profesoras aliadas, unos profesores aliados, y dentro de los temas de conversación de MOBA, está la equidad de género, entonces, eso fue como una de las primeras acciones, que hicimos nosotros, desde el año pasado, para poder transversalizar, todos estos procesos, dentro de la Secretaría de Educación, tenemos también, en todo el tema del líder, sos vos, nosotros estamos metidas, como Secretaría de Mujer, y estamos mirando, cuáles son los proyectos, que hay de mujeres, cuáles son las chicas, mujeres líderes, y cuáles son esos proyectos, que tienen que ver, con equidad de género, para también apoyarlos, y, y construir, pues esos nuevos relacionamientos, dentro de las instituciones educativas, hicimos una cosa muy chévere, este año, para el 8 de marzo, el día de la conmemoración, de los derechos de las mujeres, y dijimos, siempre se da la rosa, y se felicita a las mujeres, y dijimos, en educación no, hicimos una vez, de cómo se debía conmemorar, en las instituciones educativas, y se lo mandamos, a todas las instituciones educativas, con, pues obviamente, articulado, Secretaría de Educación, para que ese día, se hicieran, no se dieran flores a las niñas, ni se felicitara, sino que se hicieran unas reflexiones, en las instituciones educativas, frente a las mujeres, y frente a la equidad de género, y los nuevos relacionamientos, que es lo que estamos hablando, hoy en día, cómo el hombre es femenino, y la mujer es masculina, y cómo desde esos otros lugares, también nos podemos relacionar, y encontrar otros lugares, para, para encontrarnos, entonces, ahí nosotros, tenemos una articulación constante, con Secretaría de Educación, donde estamos metiendo el tema, de equidad de género, y de nuevos relacionamientos, constantemente, pues el secretario, es súper aliado de nosotros, Luis Gui, y, y pues, y todo el tema, pues también, en entornos protectores, estamos metidos, todo el tema de líder sos voz, en todo estamos metidos, nosotros como Secretaría, transversalizando, tenemos unas profesoras aliadas, que están todo el tiempo, construyendo nuevos relacionamientos, entonces, desde ese lugar, la educación, desde las instituciones educativas, pero hay otro, que es la educación, desde las familias, y hay una responsabilidad, muy grande, en cada uno de nosotros, que somos padres o madres, pues los que sean, los televidentes, y es nosotros también, como le hablamos a nuestros hijos, como les enseñamos, desde las tareas del hogar, desde los colores, desde las cosas que leemos, desde los juegos que hacemos con ellos, entonces, yo tengo dos hijos hombres, y yo tengo, metido en mi cabeza, todo el tiempo, esa responsabilidad que tengo, de como mamá, de criar hombres, que tengan otra visión, de lo femenino, y lo masculino, desde el rosado, el rosado es un color de niña, yo no, pues es un color, es un color, y el azul es un color, color, entonces, es empezarles a hablar de eso, es leerles cuentos, de mujeres fuertes, y que tengan la capacidad, de transformar, entonces, el cuento preferido de mi hijo, es de una bruja mujer, que hace un montón de cosas, súper charras, y él la ama, contarle historias de mujeres, que hagan tareas del hogar, entonces, mis hijos cocinan, lavan platos, no decir, llevarlos a comprar juguetes, desde chiquitos, y dejar que ellos cojan, lo que quieran, entonces, mi hijo es pequeño, coge un pequeño poni rosado, y su juguete preferido, es un unicornio rosado, y yo en ningún momento le dije, que no podía ser, y ese es su juguete preferido, entonces, es como, vos todo el tiempo estás, diciéndole a tus hijos, que tomen las decisiones, de la manera en como vos creen, hay que tener mucho cuidado, también, que se dice, cómo se dice, qué cosas hablas con ellos, entonces, muy importante la educación, también, desde el hogar. perdón, secretaria, porque en ese ejemplo tan chiquito, le dicen ahí mismo, no, eso no es para machos, entonces, ahí, desde esas pequeñas palabras, ya estamos formando, lo que está en el cerebro, de nuestros hijos, nuestro objetivo, el objetivo de ustedes, desde la Secretaría de la Mujer, es que las mujeres denuncien más, pero las mujeres tienen miedo, porque ellas dicen, me voy para una comisaría, y no tengo pruebas, entonces, a ver, si una mujer está siendo maltratada, qué es lo que debe hacer, para poder enfrentar un camino, que de verdad, es muy difícil. Bueno, nosotros, es importante que busque también ayuda, porque muchas veces, también, pues, no en todas partes, hay algunas instancias, que también, pues, hay unos estereotipos de género, en algunos, pues, de las instancias, que también atienden mujeres, nosotros trabajamos constantemente, con ellos, con fiscalía, con comisarías, con policía, nosotros hacemos un trabajo constante, con ellos, y, muchas veces, se encuentran, pues, como algunos, problemas, pues, en el momento, que van a hacer denuncias, donde muchas veces, se reivictimizan, muchas veces, no, hay unos comisarios espectaculares, policías, fiscales, pues, hay unas personas, que son muy aliadas con nosotros, pero hay de todo. ¿Qué queremos? Que busquen ayuda, con la Secretaría de Mujeres, línea 1, 2, 3, cuando tengan miedo, ¿tienes miedo? Llamen a la línea 1, 2, 3, y ahí tenemos una abogada, una psicóloga, que la van a acompañar en el proceso, porque muchas veces, si lo hacen solitas, empiezan como todos esos miedos, entonces, de pronto llegan donde el comisario, y alguien en la comisaría, por ahí les, oye, ni siquiera puede ser el comisario, o el secretario, puede ser un policía, o puede ser cualquier metido que esté ahí. Ah, no, mi hija, usted, ¿para qué se deja pegar? Ah, no, mi hija, ay, usted ya no había venido aquí una vez, ¿y para qué volvió con ese señor? Entonces, es también como, no, venga, nosotros las acompañamos, venga, que nosotros la acompañamos en este proceso, que sabemos que no es fácil, que sabemos que muchas veces, también por las barreras que existen, el machismo en diferentes escenarios, desisten, nosotros las acompañamos, es lo más importante, línea 1, 2, 3, mujer, ayuda para el proceso, y eso es lo más importante, o en nuestros centros de equidad de género, o llaman a la alcaldía, pero lo más importante es activar la ruta a través de la línea 1, 2, 3. Ahora, mientras educamos a una nueva generación, pues hay que lidiar con lo que tenemos, y tratar de concienciar cada vez más sobre este problema, y una herramienta importante son las campañas, pero las campañas poco efecto han surtido, en realidad, se ha pensado, si se debe cambiar la estrategia, si las campañas hay que hacerlas de otra manera, cómo hacerlas, ¿qué han pensado en esa materia? Mira que, ese es uno como de los planteamientos, con los que yo llegué a la secretaría, y es, que las campañas, de equidad de género, de violencia de mujeres, o regaña a la mujer, porque hace cosas que no están de acuerdo, y que debe cambiar, entonces todo el tiempo la estás desjuzgando, o está regañando al hombre porque lo hace, entonces, nosotros decidimos, y eso fue una apuesta que hicimos, y de hecho eso fue después de una conversación, que tuve con una persona, de ONU Mujeres, y es, cómo se están planteando, esas nuevas campañas, donde lo que nosotros queremos, es empezar a mirar, hacia dónde queremos llegar, y es muy en el marco de Ciudadanos como vos, es, cuáles son esos ejemplos positivos, o sea, no todos los hombres son violentos, no todas las mujeres, no son empoderadas, cuáles son los cambios, que hemos tenido en esta sociedad, para, empezar a mostrarle a la gente, que es posible, entonces, como nosotros hicimos nuestra campaña, el 8 de marzo, es, cada vez más las mujeres, se están empoderando económicamente, ¿por qué? pues porque, cada vez más, hay más mujeres en política, y nosotros tenemos cifras, que nos demuestran, que eso ha cambiado, en los años, cada vez más, hombres, se ocupan de las labores del hogar, cada vez más hombres, son amorosos con sus hijos, entonces, estamos mostrando, que hay hombres, que no, no todo, porque muchas veces, los hombres empiezan a sentir, como cuando los regañamos, en las campañas de mujeres, que siempre, pues, reconoce las señales, entonces, ellos dicen, pero si yo no le pego a mi mujer, ellos ya, ya ahí se bloquean, y no reconocen esa campaña, cuando vos empezás a hablar, desde lo positivo, pues los hombres, que, se sienten identificados, ah, si yo sí cuido a mis hijos, y los debería cuidar, cada vez más, ¿para qué? para que mi mujer, pueda salir a cine, y pueda tener el tiempo libre, ve, yo, yo sí, soy una mujer empoderada, ah, yo sí, en realidad, me siento identificada, y las mujeres, que no están en ese proceso, dicen, ah, sí, pero si hay otras mujeres, que lo han logrado, porque yo no puedo, y los hombres, que no lo hacen, pues, dicen, se sienten señalados, por allá, como, sí, porque si es normal, que los hombres cuiden a los hijos, porque si es normal, que los hombres sean amorosos, yo, ¿por qué no soy así? Entonces, empezar a reforzar, los comportamientos positivos, en nuestra sociedad, para que la sociedad, se mueva hacia allá, entonces, eso es lo que hemos tratado, de hacer desde las campañas, y eso es lo que estamos haciendo, desde Secretaría de Mujer, desde el 8 de marzo, que empezó nuestra campaña. Esos cambios, se hacen desde la comunicación, asertiva, recordemos, que lo vimos en Pariboleando con Voz, y que nuestros programas, quedan colgados, en YouTube, y también, transversalmente, estos temas, se trabajan, desde el programa, de la primera dama, de la alcaldía de Medellín, Margarita Gómez, tejiendo hogares, estamos Pariboleando con Voz, hablando de la violencia, contra la mujer, ya volvemos, después de este corte, de mensajes institucionales. Estás viendo, Pariboleando con Voz. Violencia contra las mujeres en Medellín, de eso hemos estado conversando esta tarde, aquí en Pariboleando con Voz, entramos ya como, al final del programa, y pues vale la pena mencionar, el concurso, al mérito femenino, el premio al mérito femenino, reconocimiento que la alcaldía de Medellín, tiene para las mujeres de Medellín, y que va a ser entregado justamente esta noche, ¿no? Sí, señor, hoy tenemos la premiación a las seis y media de la tarde, en Confama de San Ignacio, vamos a premiar tres categorías, ciudadana de Medellín, que eso entra pues las mujeres, las artistas, las científicas, bueno, líder comunitaria, que esto lo hacemos en articulación, con participación ciudadana, con las juntas de acción comunal, y juntas administradoras locales, que ellas pues en su territorio reconocen, cuáles son esas mujeres, líderes comunitarias, que existen en cada una de las comunas, y corregimientos de Medellín, y ellas nos ayudan a postular, y hacemos pues un proceso, y la otra es servidora pública, las servidoras públicas, pues siempre estamos a disposición, estamos trabajando para servir, pero hay muchas servidoras públicas, que tienen trabajo social, entonces esas también las queremos visibilizar, que fuera de su servicio público, hacen otros trabajos en su tiempo libre, que también le sirven a la comunidad, entonces son esas tres categorías, se premian a estas tres mujeres, que son nuestras ganadoras hoy, y tenemos unas menciones especiales, porque los jurados nos dijeron, no, hay unas mujeres increíbles, necesito que nos deje hacer unas menciones especiales, porque las tenemos que reconocer. Para el próximo año, de pronto las televidentes están diciendo, ay no, yo conozco una persona que quiero postular, es por convocatoria, o ustedes van investigando en los barrios, quiénes son las mujeres que tienen talento, que quieren destacar. Bueno, nosotros hacemos una convocatoria abierta a la ciudad, eso se cuelga en la página web, eso generalmente siempre sale en marzo, pues siempre alrededor del 8 de marzo, sale esta convocatoria, este año no lo pudimos hacer en el marco del 8 de marzo, por todo el tema de ley de garantías, y unas cosas que no pudimos, pero generalmente sale para el 8 de marzo, entonces siempre en marzo, tienen que estar pendientes, se pueden postular ellas mismas, lo que pasa es que vamos a hacer, pues como este concurso lo tenemos desde el 2010, ya han pasado aproximadamente 650 mujeres por este concurso, 55 ganadoras, entonces vamos a hacer este año, lo que queremos en ese proyecto de acuerdo, es acomodarlo a las nuevas, pues como está pasando en Medellín en este momento, los temas de mujeres, entonces vamos a hacer como unos ajustes, pero van a quedar pues también todo el tema pues de liderazgo comunitario, servidoras, mujeres de Medellín, bueno, muy pues en el marco pues del reconocimiento, y como les estaba diciendo ahorita, es muy importante reconocer, porque estas mujeres se convierten en referentes, en sus comunidades, en sus procesos sociales, en sus familias, entonces necesitamos muchas mujeres referentes en Medellín, que las otras mujeres admiren y dicen, si puedo llegar a ser una mujer, que transforma esta ciudad, esta sociedad. Este tipo de reconocimiento, valga mencionarse el concurso de mujeres talento de Medellín, ¿qué tanto han aportado al cambio que estamos buscando? Pues que poco a poco la sociedad busca para reducir estos índices de maltrato, de violencia. Yo creo que lo más importante es que las mujeres empecemos a ser parte de la historia, porque cuando, de hecho me acuerdo de un libro que yo siempre regalo a las amigas de mis hijos, que se llaman cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, y son las historias de todas las mujeres que no se han contado, porque hemos tenido mujeres científicas, astronautas, de todo, pero las historias de las mujeres no se han contado, entonces, ¿para qué sirve esto? para contar las historias, para que las mujeres se vuelvan referentes, y para que las niñas que están jóvenes y las jóvenes empiecen a ver que sí se puede, o sea, simplemente encontrar que hay posibilidades de vos cambiar tu vida, de vos transformar la vida de los otros a través de esos referentes de mujeres, eso hace que cambie, que cambie la sociedad, porque estamos contando las historias de las mujeres de Medellín, y eso es muy importante, y lo otro es que nosotros ellas las vinculamos en los procesos de la alcaldía, entonces, las vinculamos en los diferentes proyectos, ellas tienen acceso a un montón de beneficios que tenemos desde la alcaldía, las hacemos parte de miles de cosas, entonces, empiezan a tener unos beneficios y empiezan a ser visualizadas de una manera muy diferente. Secretaria, ¿cuál sería el último mensaje como para concluir, para invitar a la mujer a empoderarse? Si no estamos hablando siempre de empoderarse, tiene que ir a construir empresas, que la empresa puede ser la familia, cuando usted es una buena mamá, una buena esposa, cuando hace que su familia esté bien, también está empoderándose como mujer, esos son los proyectos de vida de cada una, entonces, ¿cuál sería como ese mensaje? Porque ya vamos cerrando, pariboleando con vos. Bueno, las decisiones de vida, de la vida que ustedes quieren construir, están en cada una de ustedes, ustedes son las dueñas de su vida, ustedes son las únicas que puedan tomar decisiones, frente a su cuerpo, frente a su dinero, frente a lo que quieren hacer en su vida, y ténganlo muy claro. Y si en algún momento se sienten que necesitan ayuda, que hay un proceso en el cual hay dificultades alrededor suyo, si ve que una vecina, una amiga, una prima, tiene problemas, nosotros la podemos ayudar, y ayude a esa amiga también, porque muchas veces, uno lo que necesita es, venga, venga, es que sí se puede, porque estar sumido en esos procesos de violencia de género, en depresiones, es muy difícil, entonces también, empecemos a ser solidarias con otras mujeres, y acompañémoslas en los procesos, todo el tema de corresponsabilidad es muy importante, en los procesos de mujeres, y nadie quiere, y la Secretaría de Mujer, está acá siempre para ayudarlas en lo que necesiten. Una curiosidad antes de irnos, el maltrato, la violencia contra las mujeres, proviene solo de los hombres, o hay muchos casos de violencia de la mujer, contra la mujer, digamos en aspectos laborales, o familiares, no sé, en cuántos aspectos, eso se ha mirado. Lo que pasa es que cuando, tú hablas desde el feminismo, violencia hacia la mujer, hablas, es que la violencia es, porque el otro cree que es, más grande que ella, o sea, entonces por ejemplo, si es una mujer lesbiana, que tiene a su pareja, y que ella le está pegando, pues es violencia contra la mujer, obviamente hay miles de tipos de violencia, los hombres también los violentan, existen, pero generalmente, las violencias de género, se dan, es pues del hombre con el hombre, las otras se llaman, ya son violencias de convivencia, se llaman desde así, no son violencias de género, son violencias de convivencia, se tipifica de una manera diferente, y obviamente, existen violencias de diferente tipo, y existen hombres que son violentados, pero el porcentaje es más del 85% de las violencias, de género, las violencias, o la violencia intrafamiliar, el 85% son mujeres, y el 15% son hombres, hay hombres que los violentan también, y eso es verdad, pero el porcentaje es tan, tan desfasado, que en realidad, hay que ponerles atención al otro, atención a las violencias de género, de las mujeres, y a los hombres obviamente, también se atienden en las comisarías, y se acompañan, pues, en esos procesos, doctora Valeria Molina, muchísimas gracias, por parigüelear con nosotros, no, ustedes por invitarme, súper feliz siempre acá, de estar parigüeleando, tomando tinto con ustedes, Valeria Molina, secretaria de las mujeres, de la alcaldía de Medellín, bien nos vamos, Natalia, así, así nomás, va a despedir usted el programa, y los esperamos mañana, mañana de nuevo, cuatro de la tarde, conversación del final de la tarde, en Chile Medellín, chao.